Hoy vamos a preparar banderillas coreanas, cuatro diferentes sabores. En un bol agregamos la harina de trigo y harina de arroz. Y en otro bol mezclamos agua tibia con aceite, sal, azúcar y la levadura. Mezclamos los dos hasta que no haya grumos. Pasamos a una charola y dejamos reposar. Dejamos triturado el ramen y el chetos. Mezclamos estos dos polvos. Dejamos listo la salchicha con el queso la cantidad que quiera. Y envolvemos con la masa. Vestimos con el panko que es pan molido y freímos a 170 a 180 grados. Hasta que estén bien doraditos. Para la banderilla de ramen, primero pasamos por el ramen y después por el panko. Y a freír. El original lleva azúcar y casu. El purinjul con el polvo que mezclamos y el flamingo. Mi favorito es el original. ¿Ustedes qué sabor les gusta? El link del video completo está en el primer comentario. Adiós.